y nuevamente este año al inicio se vio sumamente dañada esta industria donde tenemos prácticamente más de 4 mil trabajadores en paro técnico y unos más, que son aproximadamente los menos, hablamos de entre 200 y 300 que han sido despedidos y aquí el tema es que nosotros hemos entablado fuertes discusiones con las proveedoras para que les liquiden con los 20 días